En el Wanda, que sé que yo a ti te encanta este sitio, ¿cómo te sientes al formar parte de la banda sonora de una noche tan especial? Bueno, la verdad que con muchos nervios, con mucho vértigo de ver los compañeros que nos acompañan y bueno, pues como tú dices, aquí en el Metropolitano, en el que he venido a ver a mi equipo, a verlo disfrutar, pues es como jugar en casa, pero la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de ver cómo responde el público, que si viene con ganas, aunque es sábado hoy, yo creo que la gente, sábado de verano, gente siempre quiere darlo todo, pero bueno, vengo con muchísimas ganas, la verdad. Bueno, y estás en plena gira, ¿cómo has estado viviendo todos estos meses girando, con el nuevo disco, sold out, sin mascarillas, por fin? Sí, la verdad que muy feliz, la gira la verdad que yo pensaba que se iba a cancelar, lo hicimos como así en plan a ver si se podía dar un poco, ¿no? Y la verdad que ha sido unas fechas increíbles, el público ha respondido increíble, yo nunca pensé que iban a responder así, o sea, comprando todas las entradas, no ha quedado ni una libre, así que nada, simplemente pues eso, decir a la gente que muchísimas gracias por el apoyo, que soy muy feliz gracias a toda la gente que sigue consumiendo mi música, el disco y que no pare, por favor, que soy muy feliz, estoy muy contento. Y ganas de festivales, supongo, ¿no? Porque tienes el veranito llenito. Sí, la verdad que estoy muy contento, me hacía mucha ilusión estar en muchos festivales que este año pues podemos estar, como el Sonorama, Granada Sound, que son festivales a los que yo ya quería estar y quería poder estar allí, así que muy feliz y ojalá pues podamos seguir estando así todos los veranos. Ojalá. Y bueno, ya para terminar, diciembre, ¿qué pasa en diciembre? Pues va a ser una fecha muy especial, no se puede decir todavía nada, pero nada, espero que la gente pues se venga de donde sea y se venga a disfrutar conmigo porque va a ser una noche que nunca voy a olvidar, claro. Estaremos atentos y pásadlo bien esta noche, gracias. Muchas gracias. Gracias.